Y hoy en Vinos y Placeres una charla íntima, un mano a mano con un reconocido y prestigioso enólogo mendocino Jorge Ricchitelli que nos cuenta su historia, comparte su vasta experiencia y toda su trayectoria en el mundo de la vitivinicultura. Mira no te la pierdas. Yo soy Jorge Ricchitelli, soy enólogo principal de Norton. Comencé mi casera en el año 69 después de haber cruzado los estudios en el colegio Don Bosco del Rodeo del Medio, donde me recibí de enólogo. Y mi primer trabajo fue en Gargantini, donde hice mi primera zarma y que para mí fue una escuela, porque yo realmente era una bodega en su época de las más importantes de Mendoza. Fue una bodega que me marcó muchísimo en mi vida porque toda mi familia trabajó ahí. Yo fui la cuarta generación que trabajó en Gargantini. Y bueno, yo la dejé muy bien y me fui a trabajar al norte argentino, a Cafayate, con Arnaldo Echad. Y trabajé allá como enólogo principal 14 años. Y en el año 92 me contactaron de Bodega Norton para venir a trabajar como su enólogo con el grupo Swarovski a la bodega. Bueno, mi venida a Norton fue en el año 92, donde fui convocado por el grupo Swarovski para hacerme cargo de la parte de enología de la bodega. Fue para mí un paso muy importante en mi carrera, porque realmente venir de nuevo a Mendoza, después de haber estado 14 años en Cafayate, era como venir a jugar en la primera A. Yo recuerdo una anécdota con el dueño de Swarovski. Swarovski es la compañía que se encarga de los cristales. O sea, es como hablar de la máxima calidad de un cristal. Yo una vez estaba recorriendo la fábrica con el dueño y yo veía todo muy ordenado, todo verde, todo muy lindo. Y le hice como un chiste a Swarovski y le digo... Jefe, usted acá se tiene que aburrir. Él se dio cuenta que yo le decía por lo lindo que estaba viendo todo, porque se tenía que aburrir o estresarse de tanta belleza que yo veía. Y me dijo una frase que me marcó un poco lo que fue mi vida en enología, que fue, Jorge, si quieres hacer calidad, rodéate de calidad. Y eso fue una enseñanza mayor que yo tuve de esta persona que quiero muchísimo.